Un paneo se merece esta bella dama. No, la verdad que estamos muy contentos. Vinimos con las expectativas tranquilas, o sea, ni de más ni de menos, pero felices de estar nominados. ¿Primera nominación para vos? Primera nominación, sí, al programa en realidad, sí, primera nominación. ¿En tu carrera? Sí, bueno, en realidad me habían nominado para los premios, los Kid Choice Awards, pero bueno, esto es más como serio, es en el Colón, es otra cosa. Bueno, decinos la verdad, mamá, ¿está contenta con la carrera que estás haciendo? Carrerón, podría decir ya, ¿no? Mi mamá es, creo que la mamá más babosa que puede ser. No, en serio, o sea, creo que para que se den una idea, está completando el álbum de figuritas. Sí, a ese nivel. ¿Directamente? Directamente, sí, pero no, un amor. ¿Es muy cuida? ¿Te sobreprotege se puede decir o no? No, no es tan cuida. En todo caso mi papá es el sobreprotector, pero mi mamá no tanto. Dános, ¿qué hace para ser sobreprotector? Bueno, primero... ¿Lo máximo? Bueno, lo máximo en realidad no es que hace mucho, pero siempre es como que todas las propuestas que vienen es no, no, bueno, pero quiero ver esto, quiero ver lo otro, y qué se va a poner, qué no se va a poner, qué va a estar con... No, todo. ¿En serio tiene que aprobar tu papá el vestuario? No lo aprueba. O sea, yo no le pregunto. Yo directamente le digo, papá me voy a poner esto. Bueno, pero siempre opinar, opinar lo dejo. Ok, solamente opinar. Opinar lo dejo. Sí, 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 bueno. Siempre la opinión cuenta. Con carácter, así. Y bueno, sí, ya estoy grande igual para que mi papá me ande diciendo qué ponerme. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y a disfrutar de esta maravillosa noche. Gracias. Gracias.